¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Hoy estamos en el majestuoso estadio Luis Segundo, en el Principado de Mónaco, la sede de uno de los equipos más importantes del fútbol francés. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Mónaco frente al Benfica. Gerrard intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo. Allí va, le da de ahí. Por poco se mete junto al palo izquierdo. El arquero sabía que no hubiera llegado nunca. La saca fuerte hacia arriba. Cambio de frente directo a un compañero. Abre muy bien la defensa con este pase. Esta es clara, puede pegarle. Di María. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Esto sigue cero a cero. Muy bien jugada esa pelota. Le entra muy mal. Es infracción. ¡Para! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! Arriba con los puños, gana el arquero Cuidado que puede terminar el gol ¡Gran oportunidad! Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Vamos llegando al entretiempo Y todavía no hay situación complicada para los arqueros Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el... ¡Ahí va! ¡Oportunidad, Gaby! ¡Extraordinario arquero! Esta no es una tajada cualquiera Va rechazando con ese pilotazo ¿La aguantará? Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol! ¡Le pegó nomás! ¡Buen intento! Y se termina luego Este remate, este susto para la defensa Es el final de la primera parte Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho, amigos Mónaco Termina jugando mejor este primer tiempo El vato sonó justo en su mejor momento Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad Van a terminar rompiendo el cero La gente vino a gritar goles A sentir emociones Esperemos que llegue en la segunda parte Por ahora, esto está cero a cero Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero A ver, muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Trata de alejar el peligro con el despeje Para los que recién se suman a esta... ¡Dispara el arco! Esa pelota tenía destino de gol De hecho, muchos ya lo estaban gritando Una respuesta heroica del arquero El cambio de frente Di María Aprovecha la posibilidad Llega justo para rechazar Sigue avanzando a pesar de la marca Ninguno de los dos equipos puede sacarse diferencia Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? Restan 15 minutos para el final Benfica busca ganar el partido Puede ser la última Muy buen control Pelotazo al área Se anticipa Y la deja del área Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Benfica aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Bien interceptado Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca que es el final del partido Y la figura La figura del partido fueron los defensores y los arqueros El partido ha terminado Ha terminado sin goles Cero a cero ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Pudieron sacar demasiadas diferencias con el rival